No sé, la verdad es que ignoro si existe una diferencia y una distancia, así como uno puede sostener que en realidad el pasado no pasa, que no significa quedarse pegado en el pasado, sino que en el fondo el pasado es también contigo presente en el fondo. A mí también me surge y es algo recurrente porque cuando uno está haciendo películas y tiene que escribirlas y desarrollarlas y los argumentos que está escribiendo en el fondo son también autobiográficos, personales. La exigencia muchas veces es esta cosa así como exigencia de comprensión de parte de quien está del otro lado, de saber qué distancia tienes tú para poder contar las cosas. Yo desde que estoy haciendo, desde que estoy intentando en el fondo hacer películas también, como que he tenido algo que más bien ha venido desde Guata, desde el fondo de las entrañas, que es como más bien sentir, no tengo por qué tener distancia. No tengo por qué jugar a que tengo distancia para poder estar y pensar y sentir las cosas. Pero tiene mucho que ver también con una conexión con otro intento también que creo que ocurre mucho, que es esta bifurcación entre la infancia y la adultez. Entre esto de que nosotros fuimos alguna vez niños y nos olvidamos de que fuimos niños porque ahora ya crecimos y somos adultos. Y yo todo lo que en el fondo re-trato de escriturar y porque trato de re-formular en el fondo, tiene que ver con esa re-escritura y ese traer en el fondo la conciencia de la infancia. Cuán consciente uno está en ese momento y cuánto uno tiene hoy día de eso en el fondo. Que es también un poco la misma idea, el pasado no pasa, la infancia no pasa, uno la tiene con uno. Entonces también siento que no existe esa distancia, que el ponernos a nosotros mismos permanentemente este juego con que existe una distancia de la cual tienes que hablar seriamente de ciertas cosas o que puedes hablar cuando tienes distancia, al parecer cuando lo que se intenta decir con eso es distancia emocional y que por lo tanto te permite mirar racionalmente las cosas. Esa ha sido como mucho quizás la materia prima de mi trabajo en el fondo, como justamente mi tesis quizás, como destruir esa idea de que en el fondo uno no tiene esa distancia, no es verdad y aún así puede construir un discurso y debe también hacerlo. Creo que eso es lo que más me queda y sobre todo me imagino que la energía pujante de hacer algo por ello, digamos, o sea, de buscarle sentido a las cosas y empujar hacia allá, ¿no? O sea, ellos corrieron ese límite por sobre todas las cosas, digamos, en términos de entrega de sus vidas y de todo lo que intentaron hacer al punto de todos los sacrificios, digamos, realizados, ¿no? No vivir con los hijos, estar en una permanente exposición de perder la vida en ellos, ¿no? Y eso en ese sentido a mí como que me, sin convertirlos en grandes héroes porque para mí son mis padres, mis padres, digamos, y sobre todo esos son muy humanos. Obviamente eso es lo que más yo creo que tengo. Si yo pienso en una herencia como genética, ¿no?, que me atraviesa es esa como permanentemente, esa permanente pregunta de dónde y por qué y hacia dónde, ¿no? Como un poco, que no sé si viene de ellos o de las circunstancias vividas, digamos, ¿no? Pero eso es lo que tengo como legado, yo creo. Y por lo tanto un trabajar dentro de aquellos temas que a lo mejor en los que me es cercano con un poco con esa energía, ¿no? Y claro, igual es complejo porque es doloroso no tanto el pasado, es doloroso el presente. Es doloroso en este contexto de hoy día ver cómo no existen respuestas a no solo la violencia en términos corporal y lo que significa en un país donde, no sé, donde han existido detenidos desaparecidos, donde ha existido tortura, donde ha existido, no sé, todas las formas, digamos, de violencia que se dieron en la dictadura. Sino, como en el fondo, lo que hoy día tenemos como legado y que no se contesta, ¿no?, de esa dictadura o que todavía no es suficientemente contestada, ¿no? En relación a que eso evidentemente fue para imponer un modelo que es el que hoy día tenemos y que en el fondo hace que justamente existan estos rebaños de gente no pensantes, sin cuestionamientos, que viven en esta locura de levantarse para buscar plata, para poder vivir o comprar y estar sin ninguna otra función, ¿no?, despierta. Y eso yo creo que en Chile fue muy, muy fuerte durante todos los años 90, sobre todo por el legado de la Constitución que en el fondo se generó en Chile, que no solo existió la dictadura, sino que era un legado constitucional de la dictadura, que es la Constitución que nosotros tenemos hasta el día de hoy, ¿no? ¿Se la hizo durante la dictadura? Se hizo durante la dictadura, claro. ¿Y cómo, incluso, con la ley de amnistía, esas cosas todas, de los crímenes que el Estado, siquiera el Estado reconoció el crimen sobre eso? No, no existió dentro de la Constitución una ley de amnistía, pero sí una serie de regulaciones que de alguna manera dificultan, en el fondo, ese enjuiciamiento, digamos, sobre todo porque, más que nada, por un tema casi de temor, porque existió un pacto político con los militares para poder, en el fondo, asumir el nuevo gobierno en democracia, digamos. Y eso significó tener a una cierta cantidad de militares como senadores vitalicios, como Pinochet, por ejemplo, durante todos los primeros años de Vuelta a la Democracia, y tener, o sea, en el fondo, existe un pacto, un pacto de silencio, además, con respecto a lo ocurrido, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, no hay en Chile militares, ni responsables, menos todavía, civiles, que digan, nosotros fuimos responsables de esto. Existe hoy día, ya después de muchos años, en el fondo, el reconocimiento del, entre comillas, y horror, de lo que eso es, del drama, horror, como... O como una categoría casi metafísica. Claro. O asignable a ciertas cosas que ya, en el fondo, hoy día, no puede decir, sí, los prisioneros, la tortura, el horror, ¿no? El horror, eso, nunca más debemos pasar por ese horror. El tema de nunca más. Claro. Pero no existe, ni ha existido, en el fondo, un tomar la responsabilidad de esto ocurrido porque nosotros hicimos, en el fondo, este golpe de Estado para imponer a una sociedad un nuevo modelo económico, etcétera, porque el que estaba no nos gustó. Entonces, más bien, lo que se hace también es decir, el que estaba, que no nos gustó, nos estaba llevando a la ruina. Entonces, no nos quedó otra que hacer esto. Y ya, hoy día reconocemos que se nos pasó un poco la mano, que fue un poquito mucho. Y como estamos un poco distantes, no fuimos responsables nosotros. Fueron responsables otros, ¿no? Que no sabemos quiénes son, porque en Chile no sabemos quiénes son. Entonces, por ejemplo, existen cosas como que el Estado decidió hacer un informe, que es el informe Vález, así como el RETIC, el informe RETIC. El informe RETIC es el informe donde se reconoce a todos los detenidos desaparecidos, ¿ya? O sea, a todas las personas que fueron detenidas desaparecidas y ejecutadas. ¿Cuántos son? ¿Y media? ¿Tres mil y pico? Sí, dos mil y algo. Y el otro informe, que esto fue, porque lo que pasa es que la cifra va variando, porque va aumentando con los años, ¿no? Y después, en el 2005, aparece lo que se llama el informe Vález, que es el trabajo de una comisión que se instala para recoger los testimonios de todas las personas que sufrieron prisión política y tortura. Y ese informe reconoce, en primera instancia, 27 mil personas. Y después va sumando con los años, en la reapertura de esa comisión, una cierta cantidad más, otros tantos miles, ¿no? Y cuando Ricardo Lagos, el presidente, en ese momento entrega ese informe como una gran reparación, una gran política de reparación a Chile, porque por primera vez, en el fondo, sabemos que en Chile existen 28, 20 y tantos, 30 y tantos mil personas que fueron víctimas de prisión política y tortura y que pasaron por centros de tortura, de persecución, etc., distintas, se entrega este informe, que es un informe grande, un libro grande, con una serie de, en el fondo, como de tipificaciones. Estos son los centros de tortura que existieron, estas son las formas que existieron, y entregamos un gran listado de todas estas personas, con nombre y apellido, con su cédula de identidad, número, que en un principio, incluso, si uno se metía en Google, tú decías informe vales y aparecía todo el listado. O sea, tú podías acceder a que existían todas estas personas, las cuales estoy yo, por ejemplo, en este informe. ¿En la condición de hija? No, en la condición de víctima reconocida también, por secuestro. Yo fui secuestrada a los tres años, porque los servicios de inteligencia que buscaban a mi padre, la Dina, que buscaba a mi padre, porque mi padre era miembro de la dirección del MIR, me ocuparon como rehén para que él se entregaran. Y estuve desaparecida a los tres años, 21 días. ¿Te recuerdas algo? Sí, sí me recuerdo. Es una memoria vaga, de luces, de sonidos. De sonidos, de luces, de emociones, sobre todo, como sensaciones. Pero recuerdo el lugar donde estuve, o sea, sé donde estuve. Y recuerdo también ciertos recorridos. Más o menos grupos de personas, sin reconocer rostros, digamos. Pero más o menos, qué tipo de personas eran. Había una mujer. Pero son cosas que, bueno, yo di mi testimonio a este informe de Valich. La comisión se abrió y yo dije, bueno, parece que yo también puedo ir y dar mi testimonio, ¿no? Supuestamente se había abierto para aquellas personas que habían pasado por prisión y tortura. Y por lo tanto, la gente que abrió esta comisión inicialmente pensó que iba a recibir solo gente de la generación. De tus padres. De mis padres, digamos. Cuando cerraron por primera vez esa comisión, se dan cuenta que existe al menos ciento y tantos niños que fueron a testimoniar. Por lo tanto, era una realidad que se desconocía. Son reconocidos todos esos niños. Dentro de este informe que yo les digo que en el fondo existían los nombres y los apellidos con asociado tu RUT, tu número de identidad y todo. Pero Ricardo Lagos entrega esto al país en cadena nacional. Y al mismo tiempo que lo entrega y hace todo un discurso con respecto a la reconciliación y al papel del Estado en este intento, etc. Dice, bueno, pero todo lo que está, todo lo recogido por esta comisión será guardado durante 50 años para proteger el testimonio de las víctimas y bla, 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 ¿no? ¿Qué es eso? 50 años sobre, en el fondo, todo el trabajo que hizo esa comisión, claro, existe a partir de eso un catastro de estos son los centros de tortura, estas fueron las casas en las que operó la DINA y la CNI, estos fueron los métodos de tortura, esto... un horror, un libro del horror, exactamente, con nombres y apellidos de quienes fueron víctimas de este horror. Pero vamos a poner 50 años de silencio porque en realidad queremos preservar los duros testimonios que entregaron esas personas y no tenemos ningún listado del otro lado con cédulas y con nombres y apellidos de quienes ejercieron ese horror. Y esas son las políticas de reparación. Entonces, tú dices, ¿pero cómo? ¿No? Y claro, asociado a eso, una ley de reparación que dice que te dan un bono o una pensión de tantos miles de pesos al mes. ¿La gente la acepta en general? En general, sí. En general, yo creo que sí, que todo el mundo la aceptó finalmente. O sea, hubo un momento en que hubo una discusión, digamos, de gente que planteó o intentó dar esa pelea, digamos, de la dignidad, de que en el fondo... además también el monto es bastante... no sé, son... doscientos cincuenta dólares, no sé, ¿no? Y... Hacen una beca. ¿No? Una beca para la fibra, ¿sabes? Claro. Y que, por lo tanto, bueno, a todo ese grupo de personas se les daba este monto, ¿no? En el caso de los menores, por ejemplo, fue muy curioso porque... Esta es la interpretación, ¿no? De lo que hacen también en ese momento los senadores y diputados de cómo leer este informe Vález. La comisión Vález decide, como no sabían que se iban a encontrar con este grupo de menores de edad ante esta situación, y previendo que obviamente, como no había sido un llamado tampoco a los menores, a hablar, por lo tanto que podían existir muchos más, en realidad, porque no se había hecho un llamado también a ellos específicamente, y los que acudieron, acudieron evidentemente porque teníamos, por alguna razón, más conciencia de que habíamos sido, que éramos víctimas, porque la conciencia de víctima también es una cosa que uno puede... aunque no me gusta el término, en el fondo, al principio uno tiene que en algún momento llegar a tener conciencia de que algo ocurrió que no debió haberle ocurrido, ¿no? Y esa conciencia, evidentemente, en la mayoría de mi generación no existía hasta ese momento. No existía hasta que de repente existió, hay un espejo de decir, ah, aquí hay algo que un Estado reconoce que esa calidad significa haber sido también violentado, ¿no? O sea, a los hijos. Porque obviamente los hijos no eran los que estaban persiguiendo. Estaban persiguiendo a los padres, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, no son los... los niños, entonces, no tienen violencia porque no fuera a ellos, hacía a ellos la violencia. Entonces, claro, en el momento en que este cuerpo de menores aparece en el informe Ivalet, la propia comisión decide que esa... que ellos deben visibilizar este problema. Entonces, ponen el informe completo y hacen un apartado que dicen menores de edad que víctimas de presión etropeuta. O una calidad que aparece por primera vez también, que es nacido en cautiverio. Que tampoco había la idea. No existía la idea. No existía de que, evidentemente, habían menores que habían sido nacidos en cautiverio y, por lo tanto, torturados en gestación también. ¿Y con familias de propietarios también? En Chile no sucedió ese fenómeno. Hasta ahora, al menos, no existe la visibilización de... Yo creo que no fue una práctica. Si existen casos, que todavía no lo sabemos, no ha sido... no fue una práctica como lo fue en Argentina, claramente. Yo me imagino que, claro, que fueron entregados... O sea, muchos fueron nacidos y después vivieron con sus madres el tiempo que estuvieron presas. O sea, de eso yo conozco varios casos, por ejemplo. Que pasaron en el fondo por haber estado en gestación, presas con sus madres, tortura en gestación y que nacieron en cautiverio. O madres también apresadas con niños muy pequeños. Yo me imagino, porque estas cosas siempre es como muchos casos muy diferentes, ¿no? Que muchos de los casos que, a lo mejor, niños que fueron nacidos en cautiverio y, quizás, gente que... no sé, madres que tenían desaparecidas, que esos niños fueron entregados en algún momento, digamos, a algún organismo y su organismo reencontró su familia, digamos, ¿no? Hay casos de mujeres apresadas, embarazadas, que nunca se supo ni de ellas ni del hijo, digamos, no se sabe si nació tampoco. Hay hartos casos también. Pero bueno, volviendo al tema de la comisión, se hace este listado. Entonces, la interpretación en el Senado, inmediatamente, porque además esto, el informe Balich, justo aparece justo antes de que termine el mandato Ricardo Lagos. Entonces tenía que entregar el mandato con esto finiquitado, ¿no? Con esta labor de derechos humanos finiquitada. Entonces, muy rápidamente se discute en el Parlamento la ley de reparación para este grupo, para este conjunto de niños. O sea, de personas y niños. Y lo que ocurre ahí es que la interpretación de ellos, y la ley inicial que aparece como ley de reparación, es que, bueno, a este conjunto de gente, a estas 27.000 personas, les damos entonces una pensión de tanto, además, bueno, facilidades en la salud pública, que la salud pública es lo peor que puede existir en nuestro sistema, además de algo que sí, yo creo que ha sido bastante reparador en cierto sentido, que es la posibilidad de estudiar. Para aquellos que no habían podido estudiar, que obviamente en ese primer momento fue como, bueno, pero cómo nos están ofreciendo estudiar a los 60 años, no sé qué, etc. Y algunos efectivamente finalmente lo tomaron. Y en algún momento se hizo una modificación a ese reglamento, que es que pudieran otorgarles ese beneficio a sus hijos. En Chile la educación, como saben, es carísima, entonces obviamente la posibilidad de estudiar una carrera, si es que se quisiera, era obviamente algo que sí tenía un sentido en ese momento para cualquiera, yo creo, de las personas que estaban en este listado. ¿Qué es eso? Entonces, dentro de eso, dicen ya, ok, ahí está todo esto, y entonces este grupo de acá abajo, que son estos niños, no les damos la pensión, les damos un bono, un bono único. de, no sé, en ese momento, ponte tú que 10.000 dólares, no sé, 8.000 dólares, de una vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como... No existía en ese momento ninguna organización que hubiese como preguntado con respecto a esta decisión y por casualidad nos conocimos dos personas que estaban en este listado. A mí me entrevistaron en la televisión cuando salió el informe Vallech, por mi caso, y por lo tanto ella se acercó a mí porque ella me había visto en la tele, otra de las chicas que está también en el informe, y dijimos, tenemos que hacer algo. Yo partí a armar una agrupación, le pusimos ex menores, y lo primero que hicimos, el primer paso que hicimos fue ir y pedir audiencia con algunos diputados y senadores y explicarles, miren, este es mi caso, es el de ella, estos son otros casos, recogimos un par de testimonios más. ¿Dónde ustedes están viendo que existe una diferencia en términos que ustedes tengan que hacer? Porque el tema no es la cantidad de plata, el tema es, tú dices, yo estoy reconociendo a esta persona porque le pasa esto, porque le pasó esto, porque le ocurrió esto, y le doy un maní, da lo mismo, lo que sea, ¿no? Podemos discutir eternamente sobre si eso tiene sentido, sobre si cuánto, si menos, si más, si no sé. Pero le doy ya, esto. Y este cuerpo, como era de menores, y no sé, a lo mejor tenía menos conciencia, no sabía por qué le pasó, etc., entonces tiene menos daño, pregunta, ¿no? Que un adulto, pensante, político, crea que un niño tiene menos daño de una violencia ejercida en dictadura que un adulto, y entonces tiene que tomar una decisión así. Bueno, fue tan absurdo, en el fondo, mostrárselo, y que ellos evidentemente estuvieran hablando y tuvieran que escucharnos esto, que evidentemente al día siguiente esto ya era, obviamente, una realidad a transformar, pero como ya era ley, entonces no lo podían transformar, porque no podían ir a volver a votar la ley en el Parlamento. Entonces la decisión fue, lo vamos a arreglar vía reglamento. Entonces en el reglamento vamos a hacer que todo este cuerpo de niños vuelva a tener la reparación que tiene el resto del cuerpo del informe Vález, por ejemplo. Pero como no podemos dejar un cuerpo vacío de gente, porque ya dijimos que hay algunos que les vamos a dar un bono, entonces dividieron a este cuerpo. Dijeron ya, a los que sí estuvieron en cautiverio vivos, o sea, ya nacidos, natos, les vamos a dar esta reparación de la pensión de por vida. Y a los que fueron, en el fondo, reconocidos por tortura e ingestación, en el fondo, no natos, esos van a quedar con... Es tan absurdo. Es tan absurdo. O sea, ese es el nivel, digamos, de... de articulación, en el fondo, de las cosas, ¿no? Es como... Es como... ¿Qué posibilidad, en el fondo, cuando uno tiene que gastar energía en poner en cuestionamiento este tipo de mecanismos, digamos, que vienen desde el Estado, ¿no? A supuestamente reparar en el fondo una situación de violencia que evidentemente seguimos viendo a diario, tanto en todos los nuevos problemas ahora con el levantamiento, digamos, de los estudiantes con respecto a buscar educación pública y el no al lucro y que seguimos viendo también, muy escondidamente, pero que sale muchas veces por todos lados en la represión contra todo el territorio mapuche y los mapuches de manera indiscriminada, digamos, en términos realmente de violencia también. De muertes, incluso. De muertes, de tortura, de... Y de eso no se habla, ¿no? No se habla nada. Y seguimos jugando a que esto fue un horror que pasó. Entonces, claro, uno veía el año pasado y casi era como que ustedes por fin ganaron la batalla de que se pueda mostrar en televisión de que estas cosas ocurrieran. Pero si siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo y... Y el que lo sigas mostrando cuando en realidad estamos viendo hace no sé cuántos años que la represión es exactamente igual cuando hay represión, digamos, por ejemplo, a los estudiantes, cuando hay represión a los mapuches, cuando hay... El nivel de violencia es exactamente la misma. Y cuando también, en el fondo, lo que tú dices que reparas, en el fondo repara de una manera que no es real, porque no existe una voluntad de hacer justicia, ¿no? Si no, existiría la vinculación de esos informes para poder, en el fondo, encontrar a las personas que son responsables de eso. ¿Cómo vas a generar, en el fondo, una política de reparación si no te haces responsable de enjuiciar? Nadie fue preso. Hay presos, pero hay presos de partida en una cárcel que se construyó, que se llama Punta de Peuco, que es una cárcel de lujo. Fue una cárcel de lujo, donde estaban Manuel Contreras, en el fondo, más, algunos más, digamos, pero básicamente no están los responsables de... O sea, tú dices, hay 10, 15 responsables de esto. Estamos hablando de... Me dices que tienen 30.000 personas que, en el fondo, sufrieron una cosa así. O no sé cuántos miles de detenidos desaparecidos y ejecutados, ¿no? Y todo lo que no se sabe, porque evidentemente, además, todas estas políticas de reparación y de buscar que la gente llegue y entregue su testimonio, tienen períodos cortos para ir y entregar tu testimonio. La Comisión Valech ha sesionado dos veces, si no me equivoco, y la primera por un lapso de meses. No estamos hablando de años, estamos hablando de meses. Y claro, hay mucha gente que inicialmente, por ejemplo, no quiso ir. ¿Por qué? Porque todavía no puede hablar o porque sintió que esto era... políticamente utilizados también, ¿no? O por las razones diversas que se puede existir. Pero en el fondo, no existía una voluntad de tener una comisión que tenga las puertas abiertas para realmente saber cuánto y la dimensión real de esto. Pero todo es así. Todo se entrampa todo el rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasa es que Punta Peuco quiere destacarse el modelo donde tenían hasta cancha de golf adentro, o sea, y todo lo que quisieran, digamos, o sea, no sé, internet, de todo, ¿no? Gente que ha sido enjuiciada y condenada y que después se le ve comprando en la feria con salidas que en el fondo después ya significan estar afuera nomás, ¿no? O sea, Chile es el país de las tarjetas de crédito. O sea, es... Todo Chile está endeudado. No existe la realidad de que esa clase media realmente... O sea, sí, claro, tú dices, logró obtener lo mismo que en el fondo se discute o se discutía en algún momento, ya hoy día yo creo que ya es más difícil discutirlo después de estos pocos años que hay entre que los estudiantes empezaron a dar la pelea. Pero en un principio, por ejemplo, la discusión sobre por qué el Estado en democracia otorga los créditos universitarios y otorga, por lo tanto, la posibilidad de que exista un endeudamiento con el banco, no con la universidad, sino directamente con los bancos en el fondo. O sea, la universidad le traslada la posibilidad al banco de lucrar en el fondo con tu deuda. Las justificaciones, claro, es que lo que estamos haciendo y logrando con eso es que todos los sectores que no habían nunca podido estudiar, estudien. Y claro, efectivamente, hay una tasa que sube de universitarios, pero es un costo que después no les permite realmente ejercer su carrera ni su situación porque salen endeudadísimos, no tienen cómo, en el fondo, pagar el crédito y al mismo tiempo vivir. Y por lo tanto, en muchos casos y la tasa mayor de ese estudiantado diserta en el camino porque no tiene cómo, en el fondo, pagar eso y además vivir y por lo tanto tampoco alcanza a tener ese título, ese cartón que lo convierte en una persona a lo mejor que logra ascender en la escala, no sé, social, etc. Entonces, es un juego espejos permanente, ¿no? Así como, es todo cristales de colores porque en el fondo no existe esa realidad. No existe más acceso a la cultura tampoco. No existe, o sea, claro, es como, existe la percepción y eso es real, de que todos los chilenos tienen un plasma y un gran televisor en su casa. No pueden tenerlo y por lo tanto ver televisión, una muy mala televisión, en todas las piezas de su cuarto. En la casa más pobre de Chile con piso de tierra existe una televisión grande. ¿Por qué? Porque tengo tarjeta de crédito y puedo ir y endeudarme. O tengo una posibilidad de endeudarme para poder comprarla. O sea, el endeudamiento es enorme, 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 enorme. Entonces, es un país que vive en deuda. ¿Cómo va a existir una posibilidad de surgir y de realmente ser personas más felices en ese contexto? Es imposible. Nada nunca alcanza a poder darse para que eso te dé el aire para poder en el fondo empezar a ver la vida dentro de un lugar. Todo el rato es estar metido en esa maquinaria. ¿Cómo es la condición de IFA en una sociedad como esta? Por ejemplo, estamos haciendo también la película en Perú, en Colombia. Y en Perú las cosas son muy distintas. Por ejemplo, en Perú hay una ley antiterrorista y siquiera que se llegó al punto de decir que se vive bajo la teoría de los dos demonios. En Perú el demonio es un solo. Y la gente que está en medio de esta cosa se pelea hoy todavía hoy es preso. Sí, yo he estado en Perú y he tenido he intentado entender ese nivel de percepción de la violencia también, ¿no? Que es increíble. Entrevistamos a la gente de Sendero en Buenos Aires porque en Perú es imposible. Te pregunto ¿cómo es la condición de hija de desaparecido, de hija en una sociedad olvidante, se puede decir así? Una sociedad que olvida todo, que no hizo el pasaje, tal vez que se quiera tenga hecho un trabajo de luto, ¿no? De transponer, transpasar las cosas, dejar que el pasado se quede el pasado. No sé, a mí me cuesta mucho por ejemplo, desde hace dos años que vengo un poco como buscando trabajos, cortometrajes, que un poco tratando de definir desde el punto de vista de las ciencias sociales, del mundo académico, desde el cine, lo que es esto que es llamado como segunda generación. Buscando hacer como un conjunto de películas de distintos autores, de distintos formatos también, animaciones, documentales, ficciones, de todo, vamos a experimentar que sean realizados por esta segunda generación y que de alguna manera hablen un poco sobre esa mirada. Para tratar también de tocar, de lograr como ver dónde está en el fondo esa mirada hacia el tema que en el fondo claro, es como nosotros somos hijos de, pero al mismo tiempo a mí me pasa y eso es algo como que más bien lo he escuchado de otros decírmelo a mí, tú no eres segunda generación, tú no eres hija de, tú eres eso también en el sentido de que al menos en mí como en un cuerpo también grande de gente como lo que te contaba ahora con el tema de este del informe la violencia fue directa hacia uno es complejo porque yo creo que estamos en un escenario también de ver cuánto pega este nuevo empujón de esta generación que fue capaz de repente de venir a plantear algo que ya se creía como un imposible que saliera como sentido común entonces es curioso porque cabe preguntarse de dónde de dónde sale es eso que ocurre y a mí lo único que me me hace sentido pensar que no es menor es que ese Chile que ya no conocemos ni yo conocí porque nací en él pero tenía dos años cuando cuando se derrumba digamos que ese Chile que se venía construyendo en el fondo hasta la unidad popular y que se transformó absolutamente en un país de temerosos de gente de cínico también de cínico también sí también un país muy cínico un país donde la gente no dice lo que piensa básicamente ¿no? donde decir lo que se piensa es mal visto es un a la gente a la gente le choca cuando encuentra que hay hay países que son pesados o que son porque en el fondo son nuestra misma relación con Argentina por ejemplo ¿no? o sea son unos bravucones tanto el rato como en el fondo con esta actitud como de porque son como son se muestran tal cual como son ¿no? en cambio acá no obviamente hay hay esta cosa como de estar permanentemente en este repliegue de no de no decir lo que lo que pensamos y por lo tanto no sabemos lo que pensamos tampoco ¿no? yo creo que pasa mucho eso yo creo que no se sabe muy bien lo que se piensa no sabemos no tenemos como una temperatura porque de lo que de lo que está ocurriendo real existen elucubraciones ¿no? de parte de los medios de comunicación que además son manejados en Chile por la derecha entonces también es muy fácil desde ese lugar en el fondo decir que Chile somos pero en el fondo uno no sabe realmente porque además también la realidad chilena la que uno también de la que uno parte como su centrismo digamos es Santiago y Chile es tanto más enorme y grande y diverso tan tan diverso también ¿no? o sea es tan distinta a la gente del norte de la Patagonia son realidades tan diferentes en términos de idiosincrasia de formas de vida de raíces también culturales indígenas étnicas entonces también hay como una cosa que en ese sentido es compleja ¿no? de definir pero yo siento que de todas maneras claro es un país súper retraído en ese sentido en decir lo que realmente piensa pero al mismo tiempo uno dice ¿de dónde salió esta generación que nació prácticamente ya en esto que es el neoliberalismo por cuna digamos así máximo en América Latina y que tuvo la capacidad de imponer un sentido común hasta ahora como impensable ¿no? o sea de venir y decir ¿por qué vamos a seguir aceptando que este país tiene que que los jóvenes tienen que pagar por estudiar? digamos algo que nadie podía cuestionar hace cinco años atrás o sea cuando ellos salieron con la bandera de no al lucro ¿cómo? ¿qué están diciendo? no al lucro o sea pero sí es como el lucro era como la base de esta sociedad y nadie lo cuestionaba ¿no? y efectivamente fue tan grande en un momento que se impuso que no que en el fondo de las universidades no pueden lucrar pero una cuestión que era impensable o sea como cosas que eran y tú dices y lo pusieron ellos no lo vinieron a poner no sé los sobrevivientes de una lucha derrotada etcétera no sé toda la generación que peleó en dictadura no lo pusieron ellos nacidos en esta sociedad y tú dices aquí hay algo ¿no? aquí hay algo que pasa porque hay algo que evidentemente aunque estemos en este juego obviamente algo tuvo que pasar para que esta gente viniera pudiera decirlo tan claramente con tanta conciencia de lo que estaban diciendo con tanta información también porque realmente era un lujo escucharlos por ejemplo en los debates en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores cuando tenían que recibirlos a exponer cómo ellos veían que había que hacer la reforma educacional o la reforma tributaria para financiar la reforma educacional súper preparados y un país entero atrás de ellos también ¿no? o sea como bueno por fin por fin un respiro ¿no? en todo esto entonces tú dices hay algo aquí hay algo que pasa que evidentemente tiene mucho que ver con esta cosa que yo te decía que nosotros no hemos logrado o sea en Chile no se muestran las imágenes de lo que fue Chile antes del 73 no tenemos memoria ¿y el 70-73 es mojado todo? incluso antes tampoco no tenemos historia no la los jóvenes de hoy día no conocen esas imágenes y ya existían imágenes no estamos hablando de principios del siglo pasado digamos no se sabe qué Chile era ese ni cómo era entonces hay algo que evidentemente existe de ese Chile presente hoy día latente que está ahí tratando de hacer algo ¿no? y la expresión más organizada que podríamos haber visto fue esta ¿no? que no se expresa en en que exista transversalmente una participación una organización ciudadana cuesta muchísimo que la gente logre en el fondo tener como formas de 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 organización y de acuerdo en el fondo comunitario ¿no? no lo ven en cualquier lugar así es muy difícil muy difícil porque no existe es como que se destruyó en el fondo algo que fue y que obviamente uno intuye fue muy potente en Chile yo lo intuyo porque bueno porque me fue legado también como como lo que lo que hicieron y lo que desarrollaron mis padres en algún momento y uno creció con ese imaginario de ese Chile ¿no? que después vino conoció y no existía no existía por ningún lado por lo tanto también hay hay una frustración muy grande durante mucho tiempo ¿no? es un país con mucha frustración yo creo también que carga con mucha frustración pero hay algo que está pasando que no puedo no me atrevería a a a ponerle nombre ¿no? pero pero evidentemente hay algo de eso que tiene que estar hoy día apareciendo en todo esto porque si no no nos explica de dónde viene tampoco esto ¿no? o sea hay esa semilla que obviamente existió en Chile en los años 70 de organización de ese grado de organización de la sociedad también en pos de una transformación en algún lugar tiene que haber quedado a pesar de que se destruyó de la mejor manera posible ¿no? pero por algo está ocurriendo lo que ocurrió ahora y de la nada aparentemente ¿no? porque de repente aparecieron los miles y miles y miles de personas en la calle con un discurso que era que es irrefutable en el fondo ¿y la policía? la policía la reprime 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 todo el rato todas esas manifestaciones bajo la plomo con gas bajo la claro y llevándose a los chicos y en todos estos años han existido permanentemente las tomas a los colegios y a los liceos y a las universidades y entran y se llevan a la gente y reprime ¿la policía entra y los liceos? sí ¿la universidad también? ahora entró la universidad la semana pasada entró a la universidad de Chile a la escuela de derechos la policía ¿y quién la llama? bueno la semana pasada fue una discusión en que según ellos el director de la escuela había había aceptado y después el rector de la universidad de Chile protestó en el fondo por la entrada de la policía cosas que siguen ocurriendo ¿y a la policía cuando entra? entra con todo con bombas lagrimógenas a paliar a todo y los chicos en ese sentido a los jóvenes tanto los universitarios como la pelea de los secundarios ha sido enorme o sea ellos llevan años tomándose los liceos los colegios la educación pública digamos la privada en algunos casos apoya pero en el fondo la educación pública da una pelea enorme y eso tú dices de algún lugar nace y ellos nacen además también con una forma nueva también de organizarse entre ellos que tampoco es que esté en el mundo en el resto de la sociedad instalada que es una es una forma más de asamblea de buscar consensos grandes consensos entre las ideas sin el centrismo del partido claro hay una hay una forma de hablar yo lo viví porque tengo un hijo que ahora tiene 17 años y que las primeras tomas del liceo fueron no sé claro a los 14 15 y escuchándolos a ellos hablar y todo es otra cosa también tiene que ver con un discurso donde las emociones también tienen lugar y dicen lo que sienten y son como hay otra otra forma como siempre igual en esto siempre existen los partidos políticos la juventud es política también empujando pero yo siento que hay algo que es mucho más más espontáneo también social digamos de resentimiento de resentimiento social donde a cada vez que existen estas enormes marchas a cada vez que existe algún tipo de manifestación obviamente también se pliegan a esa a esa marcha un montón de chicos que en Brasil también pasa que en el fondo salen a apedrear todo lo que encuentran a romper todo lo que encuentran a robar a saquear en el fondo los lugares y bajo ese con ese con ese con ese pretexto obviamente la policía siempre juega con que ellos intervienen porque ocurren que están los encapuchados o sea como que los encapuchados se han transformado en el mundo yo siento o por lo menos en América Latina en los últimos años como los nuevos terroristas son los que hoy día son el flanco de digamos de la respuesta de la violencia del Estado o sea es lo mismo que de lo que hablamos con la violencia también de Estado en una dictadura o sea obviamente el Estado no es lo mismo que el Estado sea violento a que la reacción social sea violenta o sea ahí hay una responsabilidad digamos y en este juego siempre está también en esta respuesta comunicacional porque además hay un uso también y un un ensuciamiento en el fondo permanentemente de esta situación en los medios de comunicación un enlodamiento en el fondo también de cómo o sea en las primeras marchas por ejemplo estudiantiles que eran miles y miles más de 100.000 personas 150.000 personas etcétera que acababan siempre con represión y acababan siempre con saqueos etcétera y la mitad de toda la alameda rota digamos etcétera la justificación siempre es de nuevo es que ellos rompen entonces nosotros tenemos que reprimirlos ¿no? que es lo mismo es el mismo discurso del otro claro ellos intentaron transformar entonces hubo que reprimir esta es la misma lógica que se instala y la población entre comillas bombardeada por esta comunicación en el cual en el fondo se instala de nuevo los los encapuchados salieron a romper todo Santiago etcétera también dice ah bueno es que entonces está bien que los encarcelen también que no lo hablan entonces por ende toda la manifestación también se enloda en esta en esta lógica ¿no? ahora lo bueno es que el movimiento estudiantil por ejemplo logró traspasar en el fondo esa primera barrera porque inicialmente claro se intentó comunicacionalmente estar todo el rato en eso no salen cuando hay marchas en Chile generalmente no salen casi las imágenes ahora empezaron a salir ya se instaló un poco más que obviamente la lógica del discurso mentiroso digamos no era tal porque además es tanto el pliegue de la de la sociedad positivo hacia la demanda estudiantil que obviamente ya no les quedó otra que reconocer que las marchas también tenían obviamente algo positivo y una demanda positiva y empezar a darle espacio en los medios de comunicación a esas demandas pero inicialmente durante mucho rato y siempre lo siguen haciendo obviamente es la violencia de de la de los resentidos sociales digamos que salen a a pedrear y a romper y a destruir en el fondo los resentidos son aquellos que son condenados a perder claro no tiene nada más que da lo mismo lo hacen o no lo hacen van a perder igual entonces al final claro la rabia por algún lugar tiene que salir ¿no? o sea y en Chile y en Chile existe algo mucho más complejo todavía que yo creo que en Argentina porque en Argentina está visibilizado porque socialmente y es la arquitectura de la ciudad está organizada de una manera en la que en la que eso el resto de la sociedad tiene más conciencia que existe en Chile no o sea en Chile en Santiago estoy hablando pero también a nivel digamos de yo creo que geografía pasa un poco lo mismo es la reproducción de ese tipo de construcción de ciudad de urbe ¿no? en la cual está en el nivel de estratificación que uno puede vivir perfectamente en una zona de la ciudad y no tener la menor idea de lo que pasa en la otra que es lo que ocurre al 90% de la ciudad digamos y en el fondo ellos los están matando allá a ellos les está pasando todo esto pero yo ni me entero ¿no? o sea barrios enteros poblaciones enteras donde el nivel de violencia es permanente donde el nivel de intervención policial es permanente o de la policía o hoy día de toda la operación narcotraficante etcétera digamos todo lo que existe alrededor de eso el control digamos de bandas y pero Chile no se entera el otro chileno que está del otro lado que no necesita verlo no se entera no existe existe esta violencia de gente que aparece en las marchas de repente obviamente vienen de allá ¿no? o sea son los encapuchados claro y tal vez que pueden por ejemplo no sean infiltrados también 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 usado como lumpen por ejemplo también claro pero gente que en medio de las cosas todos se pone a contestar en tolerar lo que viene o sea es que evidentemente la respuesta no puede ser está bien que ocurra eso pero es tan obvio que en una sociedad donde tienes a una población y en una urbe donde tienes a una gran cantidad de la población bajo un nivel de en el fondo de pobreza y de miseria y mostrándole porque igual tiene el plasma en su casa todo lo que no puede tener permanentemente es evidente que exista ese nivel de de rabia de de descontrol de finalmente queda exactamente lo mismo o sea si salgo a romper 800.000 vidrios y me llevan a la cárcel también da lo mismo que importa si voy a comer a lo mejor en la cárcel acá no como da exactamente lo mismo y eso no ocurre yo creo que también ocurre también a una masa de la juventud hoy día también en la clase media que no que no sale a romper pero sale a rayar todo el día o sale o está en las plazas todo el día consumiendo algo alcohol droga etc. porque también no hay en el fondo donde de donde agarrarse no hay proyección tampoco o sea si tienes un poco más de medios tienes un poco más controlado el poder comer el poder alimentarte pero finalmente tampoco hay una una o sea el nivel de la educación es paupérrimo entonces tampoco existe en el fondo un aliciente ahí digamos no ni en las proyecciones culturales ni en las actividades del fondo no sabes como como no va a existir eso uno se pregunta como no va a existir está hablando de gente joven además la necesidad de vomitar en el fondo y de que importa hay de romperle lo que no debo romper claro si a mi me rompen y me aplastan todo el día ¿no? claro que importa hay de rayarle la casa a todos los que pasen por ahí es una es una lógica que en grados diferentes finalmente es la misma ¿no? claro es el no el no poder no tener otro aire otra esperanza también lobo lobo es lobo lobo es 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 no